Hoy vamos a hablar sobre el Tesla Model S, el vehículo con el cual el presidente recién juramentado, Luis Abinader Corona, pues llegó a la toma de juramentación, a la toma de posesión y ha declarado que será su vehículo oficial durante estos cuatro años de gobierno. Vamos a conversar con Carlos Lantigua, quien es socio fundador de Giga Auto, para que nos hable de las características de este vehículo que tanta expectativa y emoción ha causado en la gente. Así que cuéntame cómo estuvo el día. Bueno, muy agitado. Realmente fue una jornada muy, muy agitada. Realmente no esperábamos que iba a causar tanto impacto. El presidente, cuando se acercó allí, las imágenes se comenzaron a filtrar desde temprano. Nosotros como importadores del vehículo no podíamos dar ninguna información porque nos pidieron confidencialidad, evidentemente. Entonces tuvimos que, nada, mantenernos tranquilos hasta que ya se hiciese público todo el anuncio. Pero detrás de todo eso hay una historia muy extensa, que yo sé que la gente está muy interesada en conocer, de realmente cómo se alumbró, porque hay muchas dudas, muchas preguntas. Sí. Bueno, vamos a hablar primero de las características del vehículo, porque tratándose de un presidente de la república que usa un vehículo como este, lo primero que uno piensa es en la seguridad. Ahora, vamos a hablar entonces de las características esenciales que distinguen a este modelo S, porque hay otros modelos de Tesla, entre otros, pero este en específico. ¿Cuáles son las características principales del modelo S? Bueno, pues mira, el modelo S primero fue el buque insignia de Tesla. Fue el auto que en el master plan que Elon Musk concibió con Tesla, era todo parte de un proyecto, nada de esto es improvisado. Primero, él iba a trabajar en el Roadster de primera generación, que era sobre un chasis del Lotus. Era un auto que realmente Tesla tenía electrónica, un poco de tecnología de las baterías, el BMS, el motor, pero digamos que era un Frankenstein. Pero luego de ese conocimiento, él dijo, vamos a armar un auto que realmente sea el vehículo que posicione a Tesla como un competidor mundial. Y ese fue el modelo S. Fue un auto que comenzó a comercializarse alrededor del 2012. Y tuvo un éxito impresionante, tanto que las listas de espera eran muy largas. Y realmente fue el vehículo que logró abastecer la empresa de recursos para seguir con el master plan, que era la modelo X, el modelo 3 y la modelo Y, que ya la vemos ahora. Ok. Y ahí entonces, cuando él lanza los cuatro modelos, forma la palabra sexy, que fue una vez que lo puso en cuatro, como en línea, y ahí como que completó la gama de vehículos en esta primera fase. Así, esa era la intención. Realmente la E no se pudo completar, porque Ford solicitó los derechos de la letra E, un modelo que había registrado hace muchísimos años. Entonces Tesla cambió la E por el 3. Y por eso, entonces el set, si es, se ve así la 3 rayita, y así se forman las palabras. Exacto. Esa es la historia del modelo S. ¿En qué año lo lanzaron específicamente? Mira, el modelo S realmente salió al mercado, que ya tú podías adquirir el vehículo en el 2012, en los primeros mercados. Pasó como está pasando en República Dominicana, que las personas lo compraban en Estados Unidos, y luego entonces lo llevaban a sus países, porque Tesla no tenía casi concesionarios en ningún lugar. Comenzó poco a poco a abrir concesionarios, y así fue como Tesla se fue expandiendo. Pero de entrada, era un auto que se adquirió en Estados Unidos, y el que lo quería, hubo personas que lo llevó a Europa en barco, hubo personas que lo llevó en avión. Fue una cosa impresionante. Pero digamos que ese fue el año de partida. Ok. Entonces, de este vehículo que el presidente Luis Abinader llegó a su toma de posesión, y que lo ha convertido como el vehículo oficial, donde él trasladarse, ¿cuáles son las principales características de este vehículo? ¿Y qué generación es? Si luego de su lanzamiento han venido los mismos modelos, pero por generaciones. El tipo iPad, que tú tienes un iPad y tiene cuarta generación, quinta, etcétera. Seguro. Bueno, pues mira, el vehículo, digamos que la historia detrás del modelo es la siguiente. Cuando nosotros estábamos armando el inventario en Giga Auto, estábamos configurando los carros, pues dijimos, de forma así casi profética, este modelo es, vamos a configurarlo de manera, con un perfil ejecutivo, porque nos da la impresión, dijo mi socio, de quizá un empresario pueda ser el target y el comprador. Entonces, primero ese modelo es, y va a ser rojo, porque es un color llamativo, sí, ese fue el color que de inicio se eligió. Y luego decidimos cambiarlo, porque el negro realmente es un color que en ese segmento es mucho más popular y evidentemente un presidente es difícil que vaya a un evento en un vehículo rojo o un empresario. Es más obvio. Es mucho más obvio. Entonces, así configuramos el carro. negro, si te fijas, los aros se ven como color mate. Esos son los, se llaman Sonic Carbon, ese tipo de aros, son unos aros 19. Y el interior Premium Black también es totalmente negro en el interior. Y bueno, es un, es un modelo ese del 2020, dual motor y long range plus. Es un carro que es long range. Cuando tú hablas de, cuando tú hablas de confeccionar, suena como que cuando yo entro a la página de Tesla, digo quiero esto, quiero esto, quiero esto. O sea, no viene preconcebido el carro. Realmente no. La Tesla tiene dos maneras de manejar el inventario. Y veo que hay mucha intriga con el precio. Y yo le quiero decir a la gente que es un dato público. O sea, los precios de los vehículos Tesla, usted ahora mismo entra a Tesla.com y usted por simple curiosidad arma su carro y perfectamente ve allí todas las configuraciones posibles. Entonces, es como tú dices, es como una tienda. Cuando tú entras, tú tienes el carro y tú le agregas color, tipo de aro, interior, equipamiento, autopilot, y eso te va haciendo diferencias en el precio. Entonces, al final, tú tienes un precio de todo ese equipamiento que le pusiste al vehículo. Hay algunos que no tienen costo porque son de serie, pero hay otros que sí añaden un costo. Entonces, lo más importante de este modelo es su autonomía. El long range es el Tesla actualmente con mayor autonomía de toda su gama. El carro te da de manera real alrededor de 600 kilómetros por carga. O sea, que no hay un lugar en el país que el presidente si quiera desplazar que no vaya y prácticamente vuelva con una sola carga, lo cual lo convierte en un vehículo muy versátil y realmente de una autonomía y una capacidad para lo que se requiere, que es para tú hacer distancias largas sin tener que pararte a cargar. Claro. Y además, el presidente, a menos que tenga una actividad de inauguraciones, quizás no sale tanto de Palacio. Llega a Palacio y se pasa la mayoría de todo el tiempo ahí despachando con sus funcionarios porque para eso tiene un equipo de trabajo. O sea, él no va todos los días a todos los ministerios ni tiene que inaugurar obra. O sea, que con esa autonomía de 600 kilómetros, el presidente, ¿qué tiempo te puede durar? ¿10 días sin cargar? ¿15 días? Bueno, mira, para el uso que yo le doy a un vehículo, yo recorro alrededor de 35 o 40 kilómetros diarios, que es lo que recorre el 80 o 85% de todo el mundo que viva en la ciudad y que su trabajo no sea de vendedor o de distribuidor. O sea, que estamos hablando que si tú extrapolas eso, un auto de esa capacidad me rendiría a mí alrededor de casi dos semanas sin tener que cargar. Claro, sí, sí. 10 días son, vamos a calcularle los 35 kilómetros diarios, 10 días son 350, así mismo es, dos semanas, 15 días. Si quieres lo carguen en el interín para que te dé un poquito más y no tener ningún tipo de inconveniente. Pero, Carlos, algo importante, cuando tú dijiste que ustedes en GigaAuto lo estaban confeccionando, armando, concibiendo para un ejecutivo, es decir, para un empresario, al caer en las manos de don Luis Sabinader, ¿qué ustedes le cambiaron? Porque todo el mundo, me está escribiendo todo el mundo en Twitter, en WhatsApp, que mira la seguridad, mira, acaba de surgir una pregunta ahora de Guillo BL, ¿cuáles son las características del carro del presidente? Porque lo primero que uno, piensa es, pero ¿y en ese carro tan bajito el presidente va a andar? Bueno, el presidente, el expresidente Medina llegó en un BMW, cuando llegó en el 2012. Sí, bueno, pues mira, realmente sí, para nosotros fue una sorpresa, porque cuando lo trajimos no sabía que iba a ser para el presidente. Nos enteramos luego que hicimos la venta de que el presidente, con su visión de incentivar la movilidad eléctrica, las cervejas renovables. Yo quiero que la gente recuerde, que algo que yo recuerdo de niño, que el primer auto eléctrico solar que yo conocí en el país, lo hicieron unos estudiantes de la OIM. De la OIM, sí, eso sí, claro, eso estuve indagando, y duró un tiempo en exhibición ese auto eléctrico. Sí, correcto. Lo recuerdo porque me llevó mi papá ahí agarrado de brazos, yo me volví loco con ese carro, y eso nunca se me olvidó y me marcó. Entonces, digamos que hay cierta vocación de ese tipo de movilidad. Entonces, cuando nos enteramos, si nos dijeron, bueno, esto es total confidencialidad, por tema incluso de seguridad de estado. Entonces, el carro fue importado convencional. Ahora, hay, digamos, equipamientos que se le ponen a los vehículos luego que tú lo sacas de fábrica. Entonces, no tenemos conocimiento de cuáles son las modificaciones que tiene el carro, pero perfectamente, luego que el carro sale, pudo ser trabajado con cristales blindados, pudieron ser blindadas las puertas de la carrocería. El carro eléctrico tiene la ventaja, con relación al de combustible, que los vehículos de combustible que se blindan, necesitan casi siempre que se le cambie el motor. El motor, porque demanda demasiado peso y requiere mucha potencia. Pero el vehículo eléctrico, a ser ya tan potente y tener tanto torque, típicamente no hay que hacer modificaciones de motor. Queremos decir que nosotros en GigaAuto tenemos contacto con una empresa que hace trabajos luego de postventa, de blindaje y acondicionamiento a solicitud del cliente. O sea, que si alguien está interesado en un vehículo con ciertas características, también tenemos el producto disponible, pero siempre se hace fuera de fábrica. Ok. Es lo común. Usaste un término, un motor duplo o dual. ¿Qué significa en un Tesla? Bueno, en el caso del modelo S, el modelo S del presidente es dual motor. Entonces, eso quiere decir que es 4x4. Tiene un motor. Es igual que una jipeta, con la misma fuerza, 4x4, 4x4 tracción. Sí, es tracción a cuatro ruedas y es mucho más inteligente. Porque en un vehículo convencional tú tienes usualmente un diferencial. Pero en un vehículo eléctrico tú tienes un motor delante y otro detrás, que por software se combina. Entonces, cuando un motor necesita tracción, simplemente le envía una señal y se la quita al dialante y electrónicamente, de manera muy fácil, ellos se compensan. O sea, que es una sensación única. Claro. Manejar un 4x4 eléctrico es totalmente diferente a un carro convencional 4x4. Mira, ahí me dice, está preguntando Pascual Adolfo, que cuando habrá cargadores eléctricos en Moca. Y otra pregunta que surgió de los amigos de Ucet Auto. ¿Quién repara este auto aquí? Déjame responderle. Los Tesla, mira, los autos eléctricos no se reparan, por decirlo así. O sea, eso es un dale para allá. Ok, bueno. Tú le ajustas a neumáticos, pero refuérzame ahí la respuesta. Bueno, respecto a la primera pregunta, pues hay un plan de instalación de cargadores de varias empresas, muy agresivo. Nosotros casi seguro nos vamos a convertir en uno de los países con mayor densidad de cargadores por área cuadrada en muy poco tiempo, quizás a final de año, de Latinoamérica, lo cual es un paso importante. Y nosotros en Giga Auto tenemos también diseñada estratégicamente una red de carga que viene a complementar las ya existentes. Incluso ya somos el primer concesionario en que tenemos un cargador rápido en nuestra tienda para nuestros clientes y darle servicio de carga gratis por un año completo. Y es referente al mantenimiento, me decían, ¿verdad? ¿De qué se le hace a un carro eléctrico? Sí, la batería, etcétera. Esa era la pregunta. Sí, o sea, ¿quién lo repara aquí en el país el vehículo? ¿Quién lo repara? Bueno, pues mira, ya nosotros tenemos la experiencia de Tesla enviar un técnico que se llama Tesla Ranger. Tesla Ranger es un técnico especializado que va sobre requerimiento a un territorio donde ellos no tienen presencia oficial todavía. Entonces ya el Tesla Ranger vino el año pasado. Algunos Tesla que había que ver, algunos sensores de puerta, el SIM de la comunicación, cosas muy sencillas. Y él vino al país específicamente para eso. Pero hasta ahora, si necesitamos algún servicio post-venta, nosotros contactamos al servicio de Tesla y ellos envían su teléfono con las piezas que se requieran. Primero se conectan al carro. Es bueno señalar que más del 80% de los problemas se resuelven por software. Y luego que ellos se conectan, que diagnostican, entonces saben qué piezas tiene que adquirir, que el cliente debe comprar y así se hace entonces la visita y la reparación que se requiera. Sí. Es bueno decirle a la gente que en el caso de las actualizaciones de software, eso se hace de manera remota y hasta a veces el usuario ni se entera, por decirlo así. Porque hay una... O sea, eso se conecta punto a punto. El usuario no tiene que estar descargando, ni buscando un DVD, ni un USB, nada de eso. Eso es totalmente inteligencia artificial. Así es, el carro se conecta al internet y así. Exactamente, el carro se conecta al internet totalmente. Tú comentaste algo, que cuando ustedes hicieron la venta del vehículo, ustedes no sabían a... O sea, ¿quién era el comprado el usuario final? No sabía que iba a ser el usuario final. Así mismo fue, fue incógnito. Tenemos un presidente millennial, entonces. Sí, realmente no supimos, no fue. Mucha gente me pregunta, dime, y Aviradeh fue, tú lo conociste, lo saludaste, y no sé qué cosa. O sea, no, realmente el presidente no fue, no fue quien configuró el carro. Ocurrió así como te conté al inicio. Fue un cliente X que fue a buscar un carro con esa característica. Y algo interesante es que el carro que le estaba buscando solamente nosotros lo teníamos en stock. O sea, aquí en el país no había un modelo S negro completamente con el interior negro dual motor. Solo lo teníamos nosotros ya aquí en inventario. Y digamos que eso también influyó mucho. O sea, que la idea es nosotros también tener stock de modelos así diversos para que cuando las personas se nos acerquen, consigan cualquier configuración que estén buscando. Y si no, pues simplemente se hace y se hace contrapedido. Sí, mira, algo importante, cosas que siguen preguntando, el tema de la seguridad, independientemente de los aditamentos adicionales postventas que se le han añadido por tratarse de la figura que es. El tema per se, o sea, cómo está evaluado a nivel internacional por las casas que se encargan de evaluar la seguridad de los vehículos en su rango, en su renglón. Este Tesla S. Correcto. Bueno, pues mira, Tesla desde el principio fue sobresaliente en seguridad. El Euro NCAP, que es la, digamos, el más conocido y, digamos, confiable empresa o laboratorio de medición de seguridad de los vehículos, siempre le ha otorgado cinco estrellas a todos los modelos, incluso hubo que hacer una categoría casi que para Tesla porque muchas veces superaba el rating de cinco estrellas. Entonces tuvieron casi que ponerle cinco estrellas plus. Y es increíble porque es un vehículo que tiene el techo de cristal. Entonces mucha gente decía, oye, me como un carro con el techo de cristal entero, si sufre una volcadura, ¿cómo eso va a ser seguro? Bueno, pues increíblemente el Tesla en una volcadura se comporta muchísimo mejor que un carro con el techo metálico. Como se comporta el cristal, se deforma, pero no se rompe. Y digamos que mantiene encapsulado el habitáculo. Y en vez de romperse la tola y, digamos, herir a los ocupantes, el cristal sirve como un colchón. O sea, que es bien interesante al final, como el carro, seguridad de bolsa de aire, colisión. Tienen una cantidad de cámaras y sensores que siempre está previniendo el manejo. O sea, es increíble. Es como tú tienes dos choferes, uno que va manejando y otro que te va avisando de todos los eventos que se pueden tener en el camino. Y eso le hace un carro muy, muy seguro. Sí, eso. Yo una vez tuve una experiencia de manejo con Charles Sánchez, nuestro amigo. Es la que él tiene. Óyeme, y de verdad que ese carro tiene un despegue pasmoso. Dice Juan GM, ¿qué tiempo tarda desde que lo piden por la página para llegar al cliente final? Es una buena pregunta esa. Ojalá que me compre uno. Excelente pregunta, sí. Bueno, pues mira, te digo, el carro, si el carro está disponible, el tipo de modelo, porque hay modelos que se agotan o que salen muy nuevos y hay que tener lista de espera. Pero si el carro Tesla lo tiene en producción normal, del momento en que tú haces la orden a tratar de la República Dominicana, son unas cuatro a seis semanas aproximadamente. Ok. Estamos diciendo que entre lo que llega aquí, proceso de aduanal dos meses. Exacto. Entre lo que llega aquí, se hace el papeleo que esperemos que cada vez sea más ágil. Y lo más importante de todo esto es lo que vendrá luego. que esperamos que sean facilidades para la importación de los vehículos eléctricos. Eso es lo fundamental para mí. Mira, claro. Algo importante. Todas las marcas automotrices elaboran modelos según la región a donde van. Correcto. Toyota, Honda, todas. Tesla fabrica el mismo modelo para todas las regiones. Europa, Norteamérica, para todas las regiones. ¿Tienen los mismos aditamentos? Mira, realmente Tesla tiene diferencias por región. Comenzando por el protocolo de carga. Digamos que Tesla tiene su estándar propio de cargador, lo cual es un conector único. Sin embargo, hay países o regiones como la Unión Europea que le exigieron a Tesla que se iban a comercializar sus vehículos allá. El estándar de carga debería ser el de Europa, no el de ellos. Y ahí no hubo forma. Y Tesla tuvo que a todos sus modelos en Europa ponerle el estándar CSS2 o tipo 2, que es el que ellos usan allá. Igual les va a pasar en China. Los carros de Tesla chinos, pues van a tener el estándar de carga probablemente GBT chino, que es el que usa la región. Pero nosotros tenemos una ventaja, y es que el estándar que usamos en este país coincide con el de Estados Unidos siempre. Entonces, digamos que Estados Unidos se impone en la región, y todos los países de Centroamérica, Caribe y parte de Sudamérica, utilizan los estándares norteamericanos de los vehículos. O sea, que a nosotros, para nuestra región, el estándar americano nos viene perfecto. Aquí no tiene ningún inconveniente. O sea, que podemos utilizar carga 1 y carga 2. Correcto. Aquí tú puedes conectar tu cargador, digamos, portátil, el pequeñito, en un tomo corriente. Evidentemente, los tiempos de carga van a variar. Para que tú tengas una idea, si tú conectas el Tesla del presidente a 110 voltios, el carro te va a tardar en cargar aproximadamente 5 días, 4 días. Eso es una locura. Pero si tú lo conectas en un cargador nivel 2, también en la casa, pero a 2.40, es un vehículo que se te va a cargar fácil en 9 horas, 8 horas. Hay que dejarlo cargando a la madrugada. En la noche, cuando el presidente llegue a su casa, si no tiene un cargador rápido, y agotó la batería completa, que casi nunca ocurre, porque eso es importante señalar. La gente cree que siempre que uno va a cargar el carro, está descargado, y no es así. Uno siempre carga con un 30, un 40, un 50%. Entonces, el carro, mientras tú estás durmiendo, él se carga, y cuando tú te levantas, el carro está totalmente cargado. Pero una carga rápida, que es lo más importante, con los cargadores que se van a instalar, y se están instalando, el carro del presidente, sin ningún problema, se carga en una hora, hora y media, digamos de 20 a un 80%, es lo que se busca. Bueno, yo me imagino que el presidente va a instalar un cargador rápido en Palacio, no tan solo para el carro de él. Yo espero que la flotilla de sus funcionarios vaya por esa misma línea. Y quizás no tengan que ser Tesla, ojalá sean Tesla, para que te lo compren a ti y a todos los procesionarios. Y otras marcas, porque no solo vamos a tener Tesla. Y eso es importante, que el hecho de, para agotar la parte del cargador, porque eso es muy importante, eso que dijiste. Evidentemente, sí, el Palacio, yo entiendo que necesita ahora un punto de carga rápido. Porque el presidente tiene que estar abastecido todo el tiempo. Entonces, luego, como tú dices, un área, varios parqueos para los empleados y funcionarios, que deberían tener todos los vehículos eléctricos, no necesariamente Tesla, porque vamos a estar claros, es un carro de gama alta y es costoso, no es barato. Claro, es más barato que todas esas jipetas y vehículos que ellos antes utilizaban, o que utilizaban los presidentes pasados. Pero no, deja de ser costoso. Ahora, para un funcionario, digamos, de un nivel medio-alto, una jipeta que ande rondando los 40, 50 mil dólares, que le dé 300 a 400 kilómetros de autonomía, está excelente, porque esos funcionarios usualmente no salen de la ciudad. Y si salen de la ciudad, salen en grupos, a inauguraciones, etc. Y con la cantidad de cargadores rápidos que ya se están instalando, es difícil que mientras una inauguración pase, los vehículos no queden ya todos cargados. O sea, que ya no hay barrera prácticamente. Bueno, dice Ulises Mesa, si Tesla fuera de fabricación local, si se fabricara aquí, ¿cuál sería el precio? Bueno, eso habría que ver. Sí, es subjetivo. Realmente los precios tienen mucho que ver con los incentivos, con el costo de los materiales, mano de obra, la certificación. Claro, claro. Y Tesla ha sido un experto en abaratar los costos, sobre todo de las baterías. Eso ha sido parte de su éxito. Porque la batería representa cerca del 40%, casi la mitad de lo que cuesta el carro. Completo. Sí, porque estamos hablando... ¿La batería de un Tesla da el mismo tiempo de vida útil? ¿Ocho años? ¿Igual? ¿O da más? Mira, realmente las baterías... Una cosa es la vida útil, otra es la garantía. Ok. Digamos que Tesla tiene garantía para muchos de sus modelos, que incluso no tenía límites de kilómetros hasta hace poco, ilimitada. Y convencionalmente las baterías de ellos vienen con garantía de 10 años. Ahora, eso es la garantía. Está comprobado. Bueno, mira, para darte una idea, yo me monté en un Tesla modelo S, parecido al del presidente, pero digamos con una batería más pequeña, que era un taxi en Holanda. Y el Tesla tenía 397.000 kilómetros y tenía la misma batería con la que vino. ¡Wow! Entonces... ¡Mucho! Lo que te quiero decir, pero muchísimo. Entonces, la tecnología de las baterías, sumado a lo que viene, lo que se va a anunciar en el Battery Day, que va a ocurrir el 22 de septiembre, se rumora que Tesla va a revolucionar el sector de la movilidad eléctrica con lo que va a anunciar. Y lo que se rumora es que va a lanzar una batería que va a durar un millón de millas. ¡Wow! Más que el carro. Por ejemplo, esto es increíble. Dice Paco Aladolfo, ¿qué le parece el comentario de nuestro presidente? A Elon Musk en Twitter. Sí, es un comentario adecuado. Luis está buscando la manera de que empresarios de esta nueva era, como él, como Zuckerberg, como otros más, bueno, sí, que se abalancen hacia acá. Invertir es un comentario adecuado, correcto. No sé qué tú piensas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Siempre los presidentes deben velar primero por incentivar el sector productivo, el ingreso de inversión extranjera. Y eso fue lo que el presidente aprovechó. Aprovechó que el presidente, el tío de Tesla, se sentía honrado. Le dijo, mira, yo aquí tengo un país localizado en una zona estratégica, realmente con muchos recursos y con todas las, digamos, posibilidades y el deseo de que empresas que quieran invertir vengan. Eso es muy poderoso. Cuando un jefe de Estado le dice a un empresario, yo quiero dar los recursos y los medios para que aquí se produzca un bien o servicio, eso es muy poderoso. Y realmente para Tesla eso es clave. No, y además el presidente debe de ser el mayor, el mayor... Interesado. Sí, el mayor interesado y quien motive a traer la inversión extranjera directa. Dice el Juan que si traerán el Kona al país. Me parece que ese vehículo ya está en el país. Mira, tú sabes que es Juan. Juan, mira, yo probé la Hyundai Kona en febrero en Italia y yo sabía que me iba a pasar lo que me pasó y fue que me enamoré de esa guita. ¿Por qué? Un dato importante, juro que la gente sepa que Hyundai con sus modelos Kona y Ioniq tienen uno de los dos modelos más eficientes del mundo. Dígase que por cantidad de energía que tú le pones él te entrega mayor cantidad de kilómetros. Entonces, la Kona es una Jeepeta que es Estados Unidos es una Jeepetica es como del tamaño de la Cantus pero que te da 400 y 450 kilómetros por carga con una batería casi de la mitad del tamaño de la del Tesla modelo S y con un rango de precio allá de unos 35 mil dólares aproximadamente. Muy, muy, muy. Pero eso no depende de nosotros, Juan. Es un tema de concesionarios. Ya aquí la Hyundai tiene representantes. Hay que ver si a ellos les interesa trae vehículos eléctricos yo soy de los que digo que esto va cambiando muy rápido el que no se prepare se puede sorprender porque de un día para otro una marca que está dominando el mercado si se duermen los laureles puede venir una muy joven y totalmente comerle ese mercado en pocos años. Así es. Dice Marino cargador rápido y paneles. Bueno, ya aquí la mayoría de voy a utilizar el término así la mayoría de los cargadores rápidos están siendo suministrados alimentados por paneles solares o sea se está instalando el cargador rápido y ahí mismo las empresas están instalando paneles solares para tener una congruencia entre lo eléctrico y lo sostenible. sí, siempre que se puede siempre que se puede lo ideal es acompañar la carga o la recarga con energías renovables y algo importante que lo veo siempre en las redes que dicen no, el carro eléctrico es igual de contaminante porque igual lo cargan con plantas de combustible y plantas a carbón y eso no eso no es así porque la matriz energética tiene diferentes tipos de generación y en el caso nuestro cerca del 14% de nuestra generación es renovable entonces cada vez más nuestra matriz energética se hace más limpia mientras que el combustible siempre es igual de sucio entonces a medida que pasa el tiempo y que yo cargo mi carro esa carga cada vez va a ser más limpia sin embargo el que echa combustible está consumiendo el mismo combustible fósil de toda la vida dice Abraham Fasec para el palacio Fasec Fasec es una marca líder mundial de cargadores rápidos entonces que de hecho el cargador de GigaAuto es Fasec nosotros trabajamos con ellos es una empresa de Portugal que tiene ya casi 20 años señores porque este tema va lejos cuando se tiene visión esa empresa comenzó en el 2003 a fabricar cargadores para vehículos eléctricos cuando ni se pensaba que eso iba a ser importante ni tendencia para la mayoría de la gente evidentemente ellos sí lo sabían y hoy son unos de los principales del mundo igual que EVBots de Holanda y Worldbox claro de hecho en Barcelona en 2018 2019 me parece que fue uno ha perdido la noción del tiempo con esto del confinamiento inauguraron una una electrolinera o sea una estación solamente de carga eléctrica correcto ese es el nombre que le denominaron allá en España y hay muchas muchas regulaciones ya que demandan que todas las estaciones de prender y combustible hayan cargadores eléctricos cada cierta distancia exacto ya es súper común tú veras las autopistas de Alemania las autopistas de España comienzan a ser más frecuentes y los países nórdicos ni se diga eso es otra otro nivel esa gente está siempre 15-20 años adelantado todo el mundo pero es bueno porque ellos comienzan a experimentar y nosotros aprender lo que funciona y lo que no excelentemente qué rango de precio que ese ha sido el tema el tema a discutir hoy qué rango de precio anda el vehículo en el cual se traslada el presidente Abinader mira a mí eso me dio mucha risa porque en las redes veo que ahora la principal interrogante era ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta ese carro? y lo que yo le decía mira yo te voy a decir por dónde anda el precio porque el precio es público como lo dije si usted entra ahora a tesla.com usted configura el carro como desee y ahí está el precio y digamos que el carro comienza en algunos 75 mil dólares usted lo puede llevar hasta casi 100 dependiendo cómo lo equipe y eso bueno usted tiene luego que calcular los precios de importación los impuestos y ya ponerlo aquí en la calle Santo Domingo pero lo importante de todo esto es que cuando tú comparas ese vehículo con un carro de gama alta de otras categorías digamos una jipeta el ancrucer de esas aniversario son médicos los que te cuentan 150 160 mil dólares de V8 así es entonces cuando tú haces el cálculo del ahorro de combustible más el precio etcétera el ahorro es brutal el cliente me dice así pero eso es una jipeta tú no vas a poder comparar con un carro bueno pues está la modelo X digamos que nuestro presidente tiene la necesidad de meterse en las lomas como las va a tener bueno pues también está la opción de una modelo X que se mueve en cualquier terreno que cualquier jipeta y también es más barata que las jipetas que usualmente usaban nuestra avanzada presidencial y ahora una cantidad de combustible increíble no y la gente se va por ese por ese tema pero la gente no quiere meterle el pico a los temas realmente que ameritan que usted preste atención porque eso es un vehículo como yo se lo respondí a un amigo mira eso una compra totalmente privada o sea el presidente lo compró fuera de el tipo de regulamentación o sea eso de que cuánto cuesta eso es más morbo que otra cosa o sea que no es no es de tanto preocuparse la dice ZRD la X por el tema de seguridad no es factible por la Falcon Wings exponen demasiado bueno el tema que que si como se abre las puertas amigos pero que te digo eso bueno digamos hay que analizar cada caso el presidente siempre tiene una escolta al final la Falcon Wings responde con su entorno hay veces que puede ser más fácil ante una situación difícil porque cuando la Falcon Wings se quedan atrapadas entre los vehículos ya abren hacia arriba no hacia afuera y mientras un carro no puede abrir su puerta la Falcon Wings si pueden abrirla y quizás sacar a alguien de un apuro o sea que digamos que depende de la situación y cómo se maneja claro no y hay que señalar que independientemente de los niveles de seguridad del vehículo el presidente anda con su escolta y en vehículos también que responden a la situación al 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 estilo que necesita el presidente porque es la figura máxima realmente del país y requiere de toda la seguridad pertinente yo quisiera ver entonces ahora la vicepresidenta con un modelo eléctrico bueno mira el presidente ha puesto la bandera en alto ¿por qué? porque ahora la gente dice bueno pues si esto si la tecnología es tan positiva es tan buena yo quiero ver a nosotros funcionando ahorrando el dinero de mis impuestos y yo vi hasta un estudio que subieron en Twitter me parece que fue Hugo Veras que dijo que si se toman todas las camionetas de la policía y se convierten en vehículos eléctricos eso significaría un ahorro de 300 millones de pesos al año solo de combustible y ese mismo dinero se utilizaría para aumentarle el salario o sea que fíjate que es brutal realmente los ahorros hay que evaluar cada digamos ministerio pero la gente ya va a estar pendiente en qué vehículo llega cada quien y quién anda ahora en B8 y vehículos grandes y el presidente en un carro eléctrico económico claro hay que ir hay que ir desmontando eso hay que ir desmontando toda esa cultura de de desroche que ha exhibido el Estado desde que se creó dice el Juan por su seguridad no se puede con el modelo X pronto los modelos Rivian para montear estarán disponibles y dice ta ta aguanten eso Juan si los aranceles te hacen cero ¿cuánto bajarían los autos para el consumidor? eso habría que ver eso es bueno no te podemos dar una respuesta así porque tú tienes que hay una serie de elementos que intervienen ahí que uno hasta ahora hasta ahora tenemos la ley de incentivos que digamos que es una ley que es un punto de partida interesante tesorera el 50% de todos los impuestos pero digamos que tiene un elemento que la distorsiona y es que cuando yo importo el vehículo como Giga Auto yo tengo una exención del 50% del ITEVIS de la placa y del arancel pero cuando yo voy a vender el vehículo yo tengo que cobrar el 18% por obligación entonces el impuesto que al principio quitan al cliente no le llega no porque te lo ponen a nivel interno lo ponen en el ITEVIS hacia el cliente entonces yo entiendo que eso debería traspasarse que si nosotros no exoneran el 50% al cliente también le exoneran el 50% por lo menos la primera compra no y además también no hace sentido porque tanto aduanas como impuestos internos son las dos instituciones por excelencia de recaudación entonces si ya tú me das la facilidad en aduanas y aduanas me cobra ese 50% del ITEVIS para que tú impuestos internos no sé si es por una necesidad de que de tener alguna preponderancia dentro de las dentro de las recaudaciones no sé si es la ley directamente pero no hace sentido entonces no se convierte en un incentivo como tal porque si tú lo estás cargando entonces al final de cuentas ya hay una desmotivación porque el consumidor final tiene muy poco interés por decirlo así sin ánimo de ofender como de darle seguimiento a la declaración de ese impuesto o sea me lo cobraron el 18 como yo no pido factura con comprobante fiscal en las compras que hago bueno lo dejo así ya lo pagué el 18 si tú me cobras el 18 entonces busque el mecanismo de devolverme este dinero para que este dinero vuelva a la economía a través de otra vía no sé si y ahí impuestos internos si pueden intervenir pero un ejemplo sencillo estaba hablando con mi tío que vive en Canadá esta tarde y me dice oye vi lo del presidente eso se está hablando aquí en Canadá en el trabajo y fueron unos amigos ecuatorianos y me dijeron que el presidente llegó en Tesla que cómo es eso y yo le dije bueno sí tuvo una repercusión increíble y me dijo tú sabes qué cuando cambie mi vehículo ahora lo voy a cambiar por un eléctrico y oye porque en Canadá aparte de tú tener el incentivo como país tú tienes el incentivo como región y él vive en la región de Quebec entonces si él se compra un vehículo por debajo de los 40 mil dólares canadienses y él suma esos dos incentivos le devuelven 13 mil dólares en un cheque o sea tú vas a comprarte un vehículo de 30 mil dólares tú terminas pagando 17 y te llega un cheque a tu casa a las dos o tres semanas de la compra o sea eso es incentivar un sector y si tú me dices bueno pero este Canadá porque es un país rico yo te diría bueno pues mira qué vamos a hacer aquí en Dominicana entonces quítame los impuestos que de importación aranceles y placa dame una placa especial como yo leí en Twitter que es parte de lo que la asociación siempre ha promovido que sea una placa verde que se identifique no me cobre peaje dame lugares preferenciales y entonces así por lo menos tú sin sacarte dinero del bolsillo tú motivas la movilidad eléctrica y la gente lo va a ver con buenos ojos exactamente no hay parte de las exenciones fiscales que nosotros tenemos aquí el denominado gasto tributario eso hay que revisarlo o sea tú no puedes seguir incentivando industrias que tienen 40 años ganando teniendo beneficio o sea eso eso es totalmente lógico hay que decirle a a RJ Costa que Carlos explicó que si el carro del presidente está blindado y él explicó las especificaciones hay detalles que no podemos hay detalles que no podemos no que está blindado sino que se puede blindar luego de la compra y nosotros no sabemos si el cliente pues hizo ese trabajo nosotros lo pedimos normal sin blindaje pero los servicios de blindaje se hacen post venta o sea que no tenemos conocimiento si el auto finalmente lo blindaron o no no llegan blindados es para que la gente sepa no llegan blindados y aquí se le hace ese blindaje siempre y cuando el consumidor lo requiera se supone que por tratarse del presidente este carro tiene ese tipo de seguridad ¿verdad? bueno la Rivian está la Rivian está como desplazando al Tesla el tema es el Tesla vamos a hablar vamos a hablar rapidísimo de la Rivian y decirles que nosotros en Gigabato tenemos preordenada cuatro Rivian dos camionetas y dos jipetas y nos mandaron un correo hace dos semanas diciéndonos que nos van a entregar la camioneta en junio del 2021 y la jipeta en agosto o sea que los que están esperando la Rivian del año próximo o sea que los que estén esperando la Rivian manténganse al tanto porque las primeras unidades las vamos a tener disponibles en Gigabato bueno ¿qué posibilidad existe de que Elon Musk venga? bueno depende mucho de las gestiones que se haga desde presidencia porque ese tipo de empresarios viven ahí tiene que intervenir el CRD presidencia las embajadas la asociación de movilidad eléctrica también darle un empujoncito claro pero ojalá que él venga o sea sería un escándalo y tú sabes que Federico es de vital importancia que aquí se define un reglamento de movilidad eléctrica y puntos de recarga claro eso es básico o sea no podemos esperar que Elon Musk venga al país si nosotros ni siquiera contamos con una regulación para puntos de recarga hemos hecho eso a sangre y fuego como se dice a la iniciativa privada iniciativa privada o sea no hay una política pública que incentive eso y eso es fundamental si eso ocurre yo te podría decir yo creo que sí que puede existir una probabilidad ahora mientras eso no ocurra y mira que hay un plan de desarrollo y de incentivo que se estructuró para la movilidad sostenible junto con el Intran el Ministerio de Energía y Minas que se llama Plan Estratégico de la Movilidad Sostenible que ahí está todos los puntos que se deben tocar para que esto sea un éxito o sea que ya el gobierno tiene la herramienta para que realmente esto funcione y sea una realidad exitosa en nuestro país hay un comentario de Diego Mauricio que dice el problema son los importadores que no permite que se hagan real esos descuentos no el importador no es el problema como tal porque si el importador tiene ese beneficio de exención para incentivar la movilidad eléctrica eso se va a reflejar en el consumidor o sea no es el importador que entorpece el proceso de incentivo a que la gente pueda comprar un vehículo eléctrico totalmente nosotros felices si nos dijeran mira el vehículo viene libre de impuestos y nosotros solamente hay que hacer un cargo mínimo por el trámite la gestión y los servicios de garantía y mantenimiento cuando haga falta esa sería nuestra digamos nuestra aspiración y vi también una pregunta rápida y que hablaba sobre los vehículos chinos ajá si dice hay vehículos chinos de mucha autonomía por ejemplo el lucid se estaría importando es una pregunta importante ¿por qué? porque la forma como el mercado chino se ha venido desarrollando en los últimos años realmente es impresionante y ya tienen marcas muy importantes estamos despidiendo casi ya ¿cuánto quedan? pero no nos quedan como 8 minutos 7 minutos porque es una hora que da más o menos tenemos que cerrar antes que que nos corte para que no se borre sí 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 bueno por terminarte con los vehículos chinos diciéndote sí en nuestro país va a haber una penetración importante de vehículos chinos a partir del año que viene de todos los niveles ¿por qué? porque es una industria muy fuerte está creciendo muy rápido y hay marcas con mucha presencia muy buena calidad y realmente con muy buenos reviews en Europa podemos hablar de Lucid podemos hablar de Expen podemos hablar de NIO o sea son marcas que si usted la mira y se monta y ve el vehículo usted cree que está en un vehículo de gama alta alemán que eso es mucho decir claro eso es verdad Yankee 14 deben también junto a los bancos dar mejores facilidades los bancos se están abriendo y los seguros se están abriendo y están entendiendo que el futuro hay que construirlo ahora y es movilidad eléctrica o sea inmobiliario yo apoyo a que la banca lo siga haciendo entiendo que los vehículos eléctricos necesitan del incentivo especial o sea si hay tasas por ejemplo a 8% para carros de combustible en eléctrico debe ser un 6% para ponerte un ejemplo y que las facilidades sean superiores para que la adopción sea más rápida o sea que yo entiendo que la banca ya está haciendo los apresos y ahí hablan del producto del leasing popular si es interesante esperemos que puedan llegar a autos usados también porque creo que el producto no aplica para autos usados y nada yo entiendo que la autoferia de este año y todas las ferias de vehículos van a marcar el inicio de una tendencia y va a ser de incentivar la movilidad eléctrica de manera importante claro y yo estoy preparando una propuesta que la vamos a insertar con relación a la movilidad eléctrica vamos a ver cómo eso se se materializa en este gobierno si es interesante que hay muchas personas jóvenes en el congreso ahí vi un tweet de Jorge Orlando Villegas que decía que va a someter un proyecto de ley para modificar la ley de incentivo a las energías renovables y también el incentivo a la movilidad eléctrica entonces sabemos que mentes nuevas vienen con nuevas aspiraciones nuevos proyectos también Farid es importante decir que de todos los candidatos a senadores que nos acercamos y cada uno de ellos firmaron el acuerdo con la Somoedo de impulsar los proyectos referentes a movilidad sostenible en el congreso o sea que yo entiendo que vamos a tener hay muchas personas abogando por el tema y será cuestión de tiempo de nosotros ver ya una ley de incentivo mucho más benevolente y beneficiosa para el sector así es bueno hermano Carlos gracias disculpa disculpa la iluminación yo espero que lo importante de esto es el audio ya la próxima vengo con iluminación impuls tranquilo cada día vamos mejorando esto claro que sí decirle es un placer inmenso compartir contigo igual igual recuerden visiten arroba llega auto que es la una de las marcas oficiales que tenemos en república dominicana de importación de vehículos eléctricos y ahí Carlos le va a estar asistiendo si usted está interesado no tan solo en un Tesla sino en otro tipo de vehículos eléctricos señores gracias nos vemos buenas noches y recuerden visitar nuestro canal de youtube federico castillo hasta la próxima hasta la próxima eléctricos y ¡Gracias!